Tres explosiones han sacudido este lunes la ciudad de Idlib, en el noroeste de Siria. Los ataques estaban dirigidos contra las fuerzas de seguridad del país, pero han destrozado también casas y coches particulares. El balance de muertos podría oscilar entre los nueve que declara el gobierno y los veinte que afirma el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Hay unos cien heridos. La misión de observadores no parece apaciguar las acciones violentas ni de gobierno ni de oposición. El jefe de la misión de observadores, el general noruego Robert Mood, se reunía con el viceministro de Exteriores sirio que le expresaba su descontento porque, según él, la ONU mira hacia otro lado con lo que califica de ataques terroristas. Mientras los observadores siguen desplegándose por Damasco, está previsto que lleguen a ser 300, aunque de momento son 30 los que han llegado. Decenas de manifestantes salían a la calle tras los atentados para apoyar al dictador. Lo hacían frente al Banco Central del país que también ha sufrido daños con los ataques. Las Naciones Unidas aseguran que el régimen de Bashar al-Assad ha matado a 9.000 personas durante el periodo de las revueltas.